No es esto un viaje de ida y vuelta, no Recuerda lo que hoy vivas, mañana te perseguirá Mirar mis manos y a sentir, es todo lo que pude hacer Nunca tuve en cuenta, que me iba para no volver Y me acerqué demasiado a ti, desde ahí te creí alcanzar Después descubrí estar solo, lejos de los demás Y me acerqué demasiado a ti, desde ahí te creí alcanzar Después descubrí estar solo, lejos de los demás Y al marcharme quise oír tu voz Solo crujidos, dos segundos al pasar Mirar tan lejos y escapar, es todo lo que pude hacer Nunca tuve en cuenta, que me iba para no volver Y me acerqué demasiado a ti, desde ahí te creí alcanzar Después descubrí estar solo, lejos de los demás Y me acerqué demasiado a ti, desde ahí te creí alcanzar Después descubrí estar solo, lejos de los demás �� en cuenta, que me acerqué Y nos de no hacer nada, no rejmade Y nos de no hacer nada, no rejmade Y nos de no dejar nada, no rejimaje Y nos de no ver nada, no rejimaje Yo no tengo���양, yo no to sweet Y me acerqué demasiado a ti, desde ahí te creí alcanzar, después descubrí estar solo, lejos de los demás. Y me acerqué demasiado a ti, desde ahí te creí alcanzar, después descubrí estar solo, lejos de los demás. Gracias.